bienvenidos a pinta y dibuja con xiangoto el vídeo de hoy va a ser una tinta china voy a hacer una ciudad de nueva york que me encanta nocturna que me encanta aún más cuando es de noche sobre todo por la iluminación las luces las sombras los contrastes que es prácticamente lo que quiero demostrar acá voy a trabajar como le dije con tinta china voy a utilizar unos pinceles suaves pelo sintético no es pelo de marta y tengo las numeraciones voy a dejar en la descripción porque ahorita en este momento no las recuerdo empecé colocando una capa de agua al papel ya este es un papel de 150 gramos canso ya no estoy siempre la publicidad pero es el que bus es el que más me gusta lo que es el canso y el guarro es el que más me gusta para acuarela 100% lo mejor 250 gramos más de allí me parece mucho menos de allí me parece muy poco sobre todo para trabajos grandes 50 por 70 50 por 36 que son las medidas que normalmente piden para las exposiciones internacionales por lo menos en españa como la casa la moneda en varios museos de acuarela en méxico y así sucesivamente entonces tenemos acá primero hacemos una capa obsérvese que estoy aplicando con degradado una zona oscura y la voy aclarando con agua hasta quedar casi blanco entonces es importante que aprendan a manejar los degradados casi todas las zonas tienen degradados eso le da el volumen eso le da la profundidad la perspectiva al trabajo voy a trabajarlo capa por capa y con un papel estoy quitando ese exceso de agua que es bastante incómodo en algunas situaciones y para controlar qué nuestro dibujo no quede manchado en zonas que no queremos pues entonces retiramos el exceso de agua con golpecitos con un papel secante de preferencia el algodón no es muy efectivo para eso preferible un papel secante ya se lo estoy diciendo a tema en principio el trabajo con tinta china es un trabajo capa sobre capa esto que quiere decir que hay que esperar que se que cada capa ir trabajando de un lado a otro por ejemplo el lado izquierdo al lado derecho aplicó una capa general para oscurecer para dar ciertos tonos medios y luego cuando esa zona está un poco más seca voy trabajando hacia otro lugar porque voy de un lado a otro porque mientras se seca este trabajo al otro y así no pierdo tiempo correcto una vez que hacemos eso que pasa cuando trabajamos capa sobre capa que vamos paulatinamente agregando las sombras paulatinamente vamos agregando 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 esto nos va a enriquecer el trabajo con excelentes transparencias excelentes efectos de luces y sombras y con volumen porque nos va a permitir observar poco a poco cómo va evolucionando el trabajo y decidir hasta dónde lo vas a dejar puedes decir quiero más profundidad aquí esta zona la quiero más oscura voy a oscurecer la más acá porque la luz viene de este lado de este lado va más oscuro aquí si hay una roca va a haber una sombra si hay un edificio acá se va a proyectar a otra sombra aquí si este edificio tiene una luz vamos a oscurecer alrededor para que esa luz sea más resaltante y así sucesivamente también pueden por ejemplo en el caso de algunas partes del dibujo ir delineando algunas zonas pero no una línea tan recta una línea que vaya con el dibujo en ciertas partes ya no sea por ejemplo los edificios observen que le tracé la sombra alrededor pero no le pasé una línea alrededor del edificio la fui trabajando manchando 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 pero no le pasé una línea salar única parte donde tracé líneas fueron las barandas de la parte del camino del del parque que están a los lados y lo que es el faro o el farol que alumbra el parque de allí las matas nada más para las líneas de los árboles los traje se ya posteriormente la ventaja de la tinta china con la que estoy trabajando es que una vez que seca ella no se riega cuando le vuelves a pasar agua si ella queda exactamente allí no se dispersa no se abre otra vez la tinta china no no queda afectada queda perfecta entonces una vez que ya queda ahí quedó ya hay unas tintas chinas que son muy muy solubles entonces cuando vuelves a pasar se corre entonces no ayuda está no está la trabajaste le dejaste la marca allí y ahí quedó se seca y vas agregando 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 esta es una tinta china de la marca rotin también le dejo la marca anotada abajo aquí también lo pueden tener el nombre es la que estoy usando hay otra tinta china que es con piedra también la tengo pero esa con piedrita no tiene esta ventaja está con piedrita cuando vuelva a pasar el pincel se corre entonces hay que trabajarla un poquito diferente un poco parecido a lo que es la acuarela y pues para que estén más claro esta es una técnica de dibujo entonces ya aquí tengo todo 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 ya más o menos trazado tengo los edificios tengo el camino tengo el farol tengo las barandas tengo la ubicación donde van unas piedritas y ahora estoy haciendo un fondo con manchas salpicadas con el pincel lo digo salpicadas por lo irregulares no porque lo salpique para hacer lo que vendría a constituir los árboles que van atrás entonces ellos tienen unas sombras este la parte inferior es un poco más oscura y se va aclarando a medida que suben si por casualidad de la vida se les llega a arruinar el trabajo que le colocaron más tinta china de lo normal y entonces le quedó marcada la hoja y no pueden retirarlo bueno no se preocupe lo que puede pasar es que tengan que hacer el ejercicio de nuevo este y pues nada eso es algo normal ya se daña mucho papel cuando se empieza yo no lo hago porque ya estoy tan acostumbrada que conozco la cantidad de agua que necesito y la cantidad de tinta china que necesito para lograr lo que voy haciendo y sin embargo a veces oscurezco más de lo que de lo que desearía pero ustedes pueden hacer un truquito y es que toman una hoja aparte y entonces en esa hoja aparte hacen una pruebita de color primero antes de aplicarlo a tu papel eso es algo que pueden hacer entonces tienen una hoja aquí tienen su dibujo acá van dibujando aquí y en este van probando toman la tinta china el agua prueban como les queda el tono aquí si les gusta lo aplican en su hoja y en su dibujo original esa es una manera que pueden este ahorrarse el dañar tanto papel aquí ya vamos con la ejecución rápida para que vean como se va poco a poco agregando las tonalidades ya todos han visto como voy piano a piano como manejo el trazo como muevo el pincel es importante que observen como tengo la posición del pincel sobre todo que es el plano si trabajo de canto si trabajo con todo el ancho todas son cositas que tienen que ver el movimiento de la muñeca muy importante cuando se trabaja con tinta china y eso es algo que tienen que observar y captar lo máximo posible para que les quede bien el trabajo ya después que le agarren el truco si se puede decir de esa manera entonces van sobre ruedas aquí con el lápiz les tracé un poquito las ventanas previamente había realizado un breve bosquejo de este paisaje no muy detallado porque no lo ameritaba y aparte que gran parte se iba a perder con el dibujo con el dibujo de la tinta china entonces lo que hice fue bocetear más que todo el camino la ubicación de las barandas el farol y los edificios arriba las plantas no porque como ellas son irregulares no no es muy bueno trazarlas en principio porque como que cercena la parte espontánea de la aplicación de las sombras y de las luces para los que les interese el dibujo cuando ya esté terminado lo voy a dejar colgada la imagen en google y más para que ustedes si lo quieren descargar y practicar pues puedan hacerlo eso sí no vayan a ser como ciertas personas por allí que montó su dibujo en su facebook y dijo que el dibujo lo había hecho ella una muchacha ya yo me enteré no porque yo esté buscando los dibujos por allí y los observes en realidad no es que me importe mucho pero uno de los suscriptores del canal pues que conocía el trabajo pues me informó y estaba bastante molesto lo gracioso era que el suscriptor estaba más molesto que yo de que la otra persona hubiese hecho eso pero no es bueno que lo hagan ya monten su propio trabajo le voy a dejar la imagen para que practique correcto no para que lo para que digan que es suyo de todas maneras la imagen va a tener su marca de agua y si lo cuelgan pues pongan la atribución al canal se les agradece aparte porque ayudan al canal y pues de esa manera también contribuyen a que el canal se mantenga y pues podamos seguir publicando tutoriales online gratuitos el pincel delgado se usa principalmente o por lo menos lo uso principalmente para ir a los detalles todo lo que son las cosas más delgaditas más pequeñas también pueden usar cualquier pincel redondo mientras la punta sea fina los míos como ya tienen bastante uso mis pinceles redondos que son más grandes pues la punta ya está así como abierta y pues no funciona para este tipo de trabajo y pues me veo obligada a usar este pincel pero pueden trabajar perfectamente con un pincel grande redondo de esos que tienen la punta bien fina sobre todo cuando están nuevos y pues no tienen ese problema el mío porque ya tiene como 5 años quizás un poco más tienen mis pinceles me duran bastante primero porque los cuido los lavo cada vez que los uso con bastante agua y jabón bien enjuagaditos y después le trato de cuando están ya enjuagados de darle su forma y que se sequen con la forma con los dedos le voy apretando para que las cerdas se sequen con la forma del pincel y así pues duran más los pinceles mucha gente no lo hace los tira los deja por allí sucios la tinta china se seca y va endureciendo el pincel aunque ustedes no lo crean a pesar de cero material que se diluye en agua los pinceles de pelo de Marta duran muchísimo más pero igualmente si no los cuidan no les van a durar nada yo no he comprado jamás pinceles de pelo de Marta casi todos han sido sintéticos pero no he tenido ningún problema con ello aunque casi todo mi trabajo por lo menos los que he mandado a exposiciones trabajo más que todo en acuarela y en acrílico para las exposiciones y también con collage y materiales que no es necesariamente tela ni papel utilizo dos recipientes de agua otra cosa que quiero que observen uno para humedecer la tinta china e ir usando constantemente y el otro para limpiar mejor el pincel que es la que trato de mantener más limpia ¿por qué? porque a veces el agua se nos contamina tanto que llega un momento que no nos da tonos muy claros sino tonos medios porque está tan contaminada en tinta china tan sucia entonces esto lo hago un poco para evitar eso lo otro que pueden hacer es ir retirando el agua y volviendo a cargar agua limpia retirando y cargando agua limpia sucesivamente aquí ya trabajé los edificios fíjense con calma todas las ventanas sugeridas no están exactamente como deberían ser sugeridas al que quiera hacer lo exacto pues lo puede hacer pero yo las hago sugeridas y aquí voy con las ramas muy importante que las ramas vayan más ancha en la parte inferior en su base y a medida que se alargan hacia el cielo vayan más delgaditas porque esa es la forma natural del crecimiento de las plantas traten de hacerlo irregular fíjense que aquí lo hago bastante irregular no tienen un patrón y eso hace que se vean naturales un error muy común de la mayoría de las personas cuando empiezan a a trabajar o hacen un árbol sobre todo cuando lo hacen la primera vez que siempre tratan de hacerlo redondito no es necesario hacerlo redondito pueden sacar una rama para acá una hacia acá una aquí una chiquitita y así que quede todo no uniforme porque uniforme no es natural a menos que sea el jardín de un palacio o de una casa donde haya un jardinero que corte la mate y lo haga en formas ya eso es otra cosa y entonces quedan esos árboles redonditos y se ven bonitos pero eso es un jardín cuando estamos en un parque así o en un sitio así más agreste incluso si queremos que el árbol se nos vea natural entonces lo hacemos irregulares aclaro hay árboles que por su naturaleza y su característica propia son tienden a ser redondos bastante redondos pero no es la mayoría de los árboles entonces depende también de la especie del árbol al que estén dibujando por lo menos los pinos los pinos siempre van a tener una forma como triangular o sea no van a ser irregulares siempre tienen esa forma ya ese es un ejemplo entonces nos vemos en un próximo tutorial espero que hayan disfrutado el ejercicio y pues que logren practicar y dejen sus comentarios compartan suscríbanse hagan sus sugerencias siempre las leo por lo menos una vez a la semana siempre las leo y pues saludos a Jessica que mandó me dijo para ver si podía hacer un paisaje del lago hay otro chico allí también que me dijo para hacer un retrato tengo que revisar bien el nombre del artista porque no lo conozco y pues nos vemos en un próximo tutorial muchísimas gracias por su atención y espero que hayan aprendido muchísimo en el día de hoy hasta luego